¿Cuántos reinos tenés en el nombre de Jesús? ¿Cuántos reinos tenés en el nombre de Jesús? ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cómo? ¿No tenés más? ¿Quedás vos ahí? ¿Quién más queda ahí con vos? ¿Quién más queda ahí con vos? ¿Lo podés sustentar delante del trono de Jehová? ¿Que no hay más que vos? ¿Eyu? ¿Eyu es tu nombre? ¿Vos le traes el dolor de cabeza? ¿El dolor de cuello? ¿El dolor en las piernas? ¿El cansancio? ¿Sos vos? ¿Eyu? ¿Eyu es tu nombre? ¿Ella es una hija de Dios? ¿Cristo pagó el precio por su vida o no? ¿Y qué tenés que hacer entonces? Tomás todos tus reinos, todas tus maletas Pero antes de irte le arreglás todo lo que le dañaste en su cabeza Le dañaste todo lo que le dañaste en su cuerpo En su cuello En su cabeza En sus piernas En sus huesos, en su carne Toda enfermedad que le hayas puesto Todo dolor En el nombre de Jesús Tomás todos tus reinos, tus cosas y te vas al fondo del abismo Ahora Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera Fuera ¿Quién quedó ahí? ¿Quién queda 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 ahí? ¿Quién me dice no? ¿Quién me dice no? ¿Demonio de brujería te fuiste? ¿Demonio de shu te fuiste? ¿Demonio de shu te fuiste? ¿Sueño? ¿Demonio de sueño? ¿Demonio de cansancio? ¿Estás ahí? En el nombre de Jesús, demonio de cansancio. Demonio de cansancio, levantá la cabeza. Demonio de cansancio, levantá la cabeza ahora. Levantá la cabeza. Demonio de cansancio. Demonio de cansancio. ¿Sos demonio de cansancio? ¿Sos demonio de cansancio? ¿Lo podés sustentar delante del trono de Jehová? ¿Sos cansancio? ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Lo podés sustentar del trono de Jehová? Ella es una hija de Dios, cansancio. Ella es una hija de Dios. ¿Es una hija de Dios o no? ¿Cristo pagó el precio por su vida o no? ¿Y qué tenés que hacer? Con todas tus maletas. Te vas. Con todas tus cosas. Con todas las enfermedades, todas las pesadillas que le traen en su cabeza, todo el dolor que le traen en su cabeza, en su cuello, en su espalda. Ahora, te arranco de su espalda. Te arranco de su cabeza. Te arranco de su cuello ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, demonio de cansancio. Fuera ahora. Fuera ahora. Fuera. Te vas. En el nombre de Jesús te vas ahora. Te vas y no volvés más. Te vas al pozo del abismo y no volvés más. Te vas al pozo del abismo y no volvés más. Fuera. Fuera. Fuera cansancio. Fuera pereza, cansancio, desganos. Fuera. 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 Dolor de cabeza. Dolor en el cuello. Fuera. Fuera. Fuera de su espalda. Fuera de su cabeza ahora. Fuera. 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 Tomás todas tus cosas y te vas. Tomás todas tus maletas. Tomás tu equipaje. Tomás todo lo que tengas ahí y te vas. Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Se acabó. Se acabó. Ella es una hija de Dios. Cristo pagó el precio con su vida. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera. Fuera todo cansancio. Fuera todo cansancio. Fuera. 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 Fuera de su cabeza. Fuera de su cuello. Fuera de su espalda. En el nombre de Jesús te vas. Fuera cansancio. Fuera cansancio. No tenés derecho legal. No tenés derecho legal sobre esa cansancio. Fuera. Fuera. Te vas ahora. Te vas. Salí de su cabeza. Salí de su espalda. Te desarraigo de su espalda. Meto la espada y corto toda atadura. Toda ligadura. Meto la espada y corto ahora. Corto. Corto ahora. Corto. Rompo. Rompo. Rompo con las espadas. Rompo las espadas de doble estilo. Meto las espadas de doble estilo. Ahora y corto. Rompo toda atadura. Toda ligadura de muerte. ahora, todo cansancio se va fuera, fuera, fuera fuera, fuera cansancio, fuera fuera, fuera te vas ahora, fuera 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 en el nombre de Jesús fuera, fuera de su espalda fuera de su cabeza ahora, fuera fuera, fuera fuera te vas al pozo del abismo ya, se acabó se acabó, se acabó se terminó ahora, fuera fuera, fuera, fuera cansancio, cansancio fuera cansancio fuera en el nombre de Jesús cansancio fuera te vas ahora, te vas ahora en el nombre de Jesús demonio de cansancio ahora, fuera fuera, fuera fuera ¿por qué no te vas? ¿por qué no te vas? demonio de cansancio ¿estás ahí? en el nombre de Jesús lo puedes sustentar delante del trono de Jehová ¿y quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está en el nombre de Jesús? ¿quién está? ¿quién está en el nombre de Jesús? ¿quién está? ¿quién está hoy? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesús ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Cómo es tu nombre? 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 En el nombre de Jesús Todo demonio ahora sale de la oscuridad Todo demonio sale de la oscuridad ahora Ahora, sale a la luz Todo demonio todo demonio escondido ahora sale a la luz en el nombre de Jesús ahora se manifiesta sin violencia ahora en el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora ahora, sale afuera ahora se manifiesta en orden ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿quién está ahí? 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 en el nombre de Jesús te lo ordeno ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? en el nombre de Jesús ¿hay algún demonio ahí escondido todavía? ¿hay algún demonio escondido ahí? ¿hay algún demonio escondido ahora? en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo la labora, la redimió ¿hay algún demonio escondido ahí? en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿te fuiste cansancio? ¿te fuiste? en el nombre de Jesús ¿lo podés sustentar delante del trono de Jehová que te fuiste? ¿y quién quedó ahí? ¿quién me dijo sí? 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 en el nombre de Jesús ¿quién me dijo sí? en el nombre de Jesús ¿quién me dijo sí? en el nombre de Jesús ¿quién me dijo sí? demonio de brujería demonio de destrucción ¿quién me dijo sí? ¿quién me dijo sí? en el nombre de Jesús ¿quién me dijo sí? demonio de ira, ¿ya te fuiste? ¿te fuiste? demonio de yu, ¿ya te fuiste? en el nombre de Jesús ¿quién queda ahí? ¿quién queda ahí? ¿quién queda ahí? demonio de maldición generacional ¿estás ahí? ¿todavía estás ahí? demonio de maldición generacional ¿estás ahí? ¿quién es? ¿demonio de burla? ¿quién es? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? en el nombre de Jesús ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? en el nombre de Jesús te postrás delante la presencia del Señor la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo la lavó la limpió de todo pecado Él la perdonó en la cruz de Calvario Él pagó el precio por toda maldición por toda herencia en la cruz del Calvario pagó por su vida Él pagó Él pagó por toda maldición por todo delito ahora en el nombre de Jesús ¿cómo es tu nombre? 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 ¿Vicio? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? En el nombre de Jesús te lo pregunto. En el nombre de Jesús te postrás delante de la presencia del Señor Jesucristo y me decís tu nombre. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cansancio? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? En el nombre de Jesús. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Pereza? ¿Cómo es tu nombre? ¿Pereza? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? En el nombre de Jesús, decime cómo te llamás. En el nombre de Jesús, decime cómo te llamás. ¿Cómo te llamás? ¿Amargura? ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cuántos reinos tenés ahí, amargura? ¿Amargura? ¿Cuántos reinos tenés? ¿Cuántos reinos tenés con vos? ¿Cuántos reinos tenés con vos? ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reinos tenés con vos? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están con vos? ¿Amargura? ¿Cómo entraste en ella? En el nombre de Jesús. ¿Cómo entraste? ¿Por qué entraste? ¿Amargura? En el nombre de Jesús. Ahora. Te vas con todas tus maletas, con todos tus reinos. Te vas con todos tus demonios. Amargura. 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 Le arreglás todo en su estómago. Le arreglás toda enfermedad. Toda gastritis. Toda enfermedad en su estómago. Antes de irte se la arreglás. Arreglale su estómago ahora. Arreglale su estómago ahora. Arreglale su estómago. Arreglale toda enfermedad que hiciste en su estómago. Ahora amargura. Ahora te vas. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera amargura. Fuera amargura. Fuera. Te vas de su vida. Te vas de esta mujer. No volvés nunca más. Te vas de su esposo. Todo demonio asignado. A su esposo. A sus hijas. Todo demonio que esté en esta casa se va. Se va ahora. En orden. Te vas en orden. Te vas en orden. Y sin violencia. Te vas. Y sin producirle ningún daño a esta mujer. No le vas a hacer ningún daño. Amargura. Fuera. Amargura. Fuera. Amargura. Fuera. 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 Amargura. Fuera. Te vas. Te vas. Amargura. Fuera. Te vas con todo tu demonio. Con todas tus maletas. Con todas tus cosas. En el nombre de Jesús. Amargura. Te vas. Ahora. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. ¿Te fuiste amargura? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste amargura allá? ¿Quién se está riendo ahí? ¿Quién se está riendo? Demonio de burla sos. ¿Sos demonio de burla? ¿Amargura se fue? ¿Amargura se fue? ¿Se fue amargura? ¿Lo podés sustentar delante del trono de Jehová? Sí. ¿Que se fue? ¿Y quién sos vos que te estás riendo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Burla? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién quedó ahí? ¿Quién quedó ahí? ¿Quién quedó ahí todavía? ¿Quién quedó ahí todavía? ¿Quién quedó ahí todavía? En el nombre de Jesús. ¿Quién quedó ahí? ¿Quién quedó ahí? cómo es tu nombre la sangre de Cristo tiene poder meto las espadas de doble filo y corto toda atadura, todo trabajo toda libadura de muerte cancelo toda brujería toda maldición generacional arranco de raíz todo patrón generacional toda herencia, toda maldición ahora en el nombre de Jesús quién está ahí ahora en el nombre de Jesús quién está ahí cómo es tu nombre cómo es tu nombre en el nombre de Jesús necesito un nombre cómo es tu nombre cómo es tu nombre cómo es tu nombre cómo te llamas demonio de burla burla te llamas depresión cómo es tu nombre en el nombre de Jesús te ordeno que me digas tu nombre te presentás delante del trono de Jehová ahora ahora te presentás delante de la presencia del Señor Jesucristo ahora en el nombre de Jesús yo te ordeno te comando en el nombre de Jesús que me digas cuál es tu nombre quién está ahí quién está en el nombre de Jesús ¿quién está ahí escondido todavía? en el nombre de Jesús quién está escondido todavía en el nombre de Jesús ¿Cómo es tu nombre? ¿Tristeza? ¿Depresión? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Depresión? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Depresión? ¿Tristeza? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? ¿Tristeza? ¿Tristeza? ¿Es una hija de Dios, tristeza o no? ¿Es una hija de Dios o no? ¿Cristo no pagó el precio por su vida? ¿Qué tenés que hacer, tristeza? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que irte. Tenés que irte. Porque Cristo pagó el precio por su vida. Cristo la redigió. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Cristo le puso un manto de alegría. Sacó todo espíritu enlutado de su vida. Manto de gozo y olio de alegría puso sobre su vida. Él sacó toda ceniza de su vida. Ahora, demonio de tristeza, te vas con todos tus demonios, con todos tus reinos. Ahora, todo demonio que hayas asignado a su esposo, a sus hijas, a su casa, ahora, a todas sus pertenencias, ahora, te va en el nombre de Jesús. Fuera, fuera tristeza, fuera tristeza, fuera tristeza, fuera en el nombre de Jesús, fuera ahora, fuera en el nombre de Jesús, fuera tristeza en el nombre de Jesús, fuera tristeza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera. te vas con todos tus demonios con todos tus reinos fuera en el nombre de Jesús fuera, fuera te vas con todos tus demonios con todos tus reinos, tomás todas tus maletas y te vas ahora, en el nombre de Jesús fuera, fuera 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 de su cabeza fuera de su cuello, fuera de su estómago ahora ahora, fuera de su espalda, de sus brazos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿quién queda ahí? ¿quién queda ahí? ¿quién queda ahí? en el nombre de Jesús ¿quién queda ahí? en el nombre de Jesús ¿quién queda ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿demonio de sueño? ¿de sueño, de pereza? sos vos en el nombre de Jesús te mando en el nombre de Jesucristo te lo ordeno en el nombre de Jesucristo ¿quién está ahí? ¿quién quedó ahí? la sangre de Cristo la limpió, la sangre de Cristo la lavó, la sangre de Cristo la perdonó, la redimió somos redimidos por la sangre del Cordero somos redimidos redimidos a través del sacrificio Él hizo la obra completa la obra completa hizo Jesús para que seamos libres, para que seamos sanos ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? en el nombre de Jesús te mando te lo ordeno que me digas cuál es tu nombre ¿cuál es tu nombre? sal ahora, sal a la luz sal de la oscuridad todo demonio escondido ahora sale de la oscuridad todo demonio que se haya escondido ahora ninguno se esconde ahora ninguno se puede esconder delante de la presencia del Señor ningún demonio se puede esconder delante de su presencia delante del trono de Jehová ningún demonio se puede esconder Cristo la redimió de todo pecado de toda maldición toda herencia la sangre de Cristo la sangre de Cristo la alabó la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo la hizo libre en el nombre de Jesús ¿quién está escondido ahí? ¿quién está escondido ahí? ¿quién está escondido ahí? ¿demonio de sueño, de pereza? ¿quién está escondido ahí? en el nombre de Jesús te mando si hay algún demonio escondido ahí se manifiesta ahora se manifiesta en orden se manifiesta sin violencia ahora en el nombre de Jesús ahora ahora yo meto las espadas de doble filo meto las espadas de doble filo ahora que cortan que rompen las ataduras las ligaduras del infierno ahora rompe Padre saca la luz saca todo lo que está escondido ahora sale a la luz en el nombre de Jesucristo sale todo demonio que esté oculto en la oscuridad ahí en el nombre de Jesús sale a la luz sale ahora sale a la luz todo lo que haya quedado escondido ahora sale a la luz no queda nada ahora escondido no queda nada ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora ¿quién está ahí escondido? se manifiesta ahora sin violencia ahora en el nombre de Jesús se manifiesta ahora sin violencia en el nombre de Jesús ¿hay alguno escondido ahí todavía? ¿hay alguno escondido ahí? en el nombre de Jesús ¿hay algún demonio escondido? ¿hay algún demonio escondido ahora? ¿hay algún demonio escondido ahora? en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Se manifiesta ahora En el nombre de Jesús Sale a la luz Todo demonio De control mental ahora Todo demonio que le quiera tomar la mente Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Todo demonio ahora Que está en su cabeza En su mente, ahora en el nombre de Jesús Se manifiesta ahora sin violencia se manifiesta en orden en el nombre de Jesús ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? en el nombre de Jesús la sangre de Cristo la sangre de Cristo nos redimió la sangre de Cristo la lavó la sangre de Cristo la lavó la limpió la limpió de toda maldición de toda herencia, de todo pecado la sangre de Cristo tiene poder ¿hay alguien escondido ahí todavía? ¿hay alguien escondido? ¿hay alguien escondido? en el nombre de Jesús ¿hay alguien escondido? ¿hay alguien escondido? en el nombre de Jesús ¿hay algún demonio escondido? ¿en esta mujer hay algún demonio escondido? ¿hay algo que haya quedado escondido en el nombre de Jesús? ahora Si hay algo escondido Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús Fuera, fuera Fuera ahora en el nombre de Jesús Fuera Fuera En el nombre de Jesús ¿Quedó alguno escondido ahí? ¿Quedó alguno demonio escondido ahí? En el nombre de Jesús ¿Quedó algún demonio escondido ahí? En el nombre de Jesús ¿Quedó algún demonio? Se manifiesta ahora si quedó algún demonio Sale de la oscuridad ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús ¿Cómo es tu nombre? 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 Salí ahora Salí de la oscuridad Todo demonio escondido ahora Ahora La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La redimió La sangre de Cristo La lavó La sangre de Cristo Pagó el precio Por su vida No tenés derecho legal No tenés derecho legal Sobre ella No hay derecho legal Sobre ella En el nombre de Jesús ¿Quién está escondido ahí? ¿Quién está escondido ahí? ¿Quién está escondido ahí? ¿Demonio de sueño? ¿Demonio de sueño? ¿Demonio en el nombre de Jesús? ¿De pereza? En el nombre de Jesús Se manifiesta ahora 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 se manifiesta En el nombre de Jesús Sale a la luz Todo demonio que esté escondido Sale a la luz Ahora En el nombre de Jesús Se acabó Se acabó Se acabó Ya se acabó Ya se acabó En el nombre de Jesús Se acabó Manto de gozo Puso el Señor Sobre ella Manto de gozo Y oleo de alegría Puso sobre ella Sacó todo espíritu Enlutado Toda ceniza Sacó de esta Hija de Dios Ella es una hija de Dios En el nombre de Jesús ¿Queda alguno Escondido ahí? ¿En el nombre de Jesús ¿Queda alguno Escondido ahí? ¿Queda alguno Escondido ahí? En el nombre de Jesús Te lo ordeno Que me digas Si queda alguno Escondido ¿Queda alguno Escondido? Ahora Contéstame Decime sí o no Decime sí o no ¿Queda alguno Escondido? ¿Quién me dice no? ¿Quién me dice no? ¿Quién me dice no? ¿Quién me dice no? ¿Quién me está diciendo no? ¿Quién me dice no? ¿Quién me dijo no? ¿Quién me dijo no? En el nombre de Jesús ¿Quién me dijo no? ¿Quién es yo? ¿Yo quién? ¿Yo quién? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién? Yo soy de Cristo, ¿esí? Yo soy de Cristo Cristo me hizo libre Soy libre En el nombre de Jesús Soy libre Soy libre Soy libre En el nombre de Jesús Ahorita